Cambiando de tema ¿Cuánto tiempo llevas como autónomo? Uy, yo desde el 2015 Vale, o sea, ya son años ¿Pero como videógrafo? Bueno, sí, yo hacía webs, hacía vídeos no hacía redes sociales en aquella época pero yo en 2015 me di alta para hacer páginas web y hacer vídeos. ¿Y qué me dirías? ¿Qué me dirías que del mundo del autónomo, por ejemplo en estos últimos años? Para alguien que no es autónomo, por ejemplo Para alguien que no es autónomo A ver yo creo que el que es autónomo, el que es emprendedor que hoy en día está muy guay lo de la palabra emprendimiento o autoesclavización Sí, porque al final yo ayer a las 9 y media de la noche estaba sentado en el ordenador El que tiene ese gusanillo, lo que decías tú del bicho, del deporte, el que tiene el gusanillo de emprender y trabajar a su bola eso es muy difícil de parar Aunque le salgan mal mil proyectos yo he fracasado en varios proyectos pero creo que eso es muy difícil de parar y la gente que no tiene ese bichito es muy difícil que entienda lo que supone ser autónomo esa libertad y a la vez esa esclavitud que supone ser autónomo como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas O sea, nosotros por ejemplo ayer que el enano no tenía cole no tenía castola pues estuvo aquí con nosotros todo el día Entonces tienes esa libertad Cosa que alguien que trabaja por cuenta ajena pues no Lo principal que tiene mal autónomo pues lógicamente el hecho de que nadie te paga unas vacaciones nadie te paga una baja y si varios meses no facturas porque no encuentras trabajo o estás a medio rendimiento pues ahí te jodan Y como no eres un banco nadie te va a rescatar Yo siempre le digo que No sé si lo planteabas desde ese punto de vista Sí, sí, sí O sea, básicamente porque yo he hecho un balance tampoco llevo mucho como autónomo llevaré dos, tres años y creo que al final es como el mayor acto de responsabilidad que he tenido en mi vida O sea, resumiendolo mucho Hasta que seas padre Bueno, sí, claro pero eso ya es otra Eso es high level Eso es high level Claro Pero para mí para mí lo que he tenido hasta ahora que al final tú vas a una empresa a trabajar tienes que cumplir con un horario cumplir con el trabajo que muchas veces puede estar bien puede estar regulín o puede estar tal pero tú vas a salir a la misma hora y ya está Bueno eso está por demostrar también Sí, no en todos los trabajos Pocos sitios se ha salido a la hora y Bueno pero más o menos a grosso modo Sí, sí, te entiendo Sí, sí La gran mayoría de la gente a ver ya no te voy a hablar de porque hay mucha gente que trabaja para empresas grandes y demás tienen una cadena y es un trabajo sencillo y hay que estar ahí ocho horas pero es un trabajo más o menos Aquí no Aquí es lo que dices tú 24 horas lo que no hagas tú no lo va a hacer nadie o sea porque es como vale, hoy no lo hago pero es que lo tengo que hacer Entonces la responsabilidad recae sobre ti o sea ya no hay no hay más Y eres comercial, administrativo contable, recadista A eso iba Del operador A eso iba O sea yo soy bueno haciendo vídeo Es que no basta solo con ser bueno haciendo vídeo No Tienes que ser bueno haciendo vídeo tienes que ser bueno en la gestión con el cliente tienes que ser bueno en las redes sociales en saber enfocar tu producto en o sea son tantos campos luego tienes que hacerte la contabilidad tienes que saber de números o sea al final abarca un montón de cosas que dices tú o sea es que esto no estaba en el plan Estrategia empresarial si quieres más o menos depende a qué nivel andes pues tienes que ser un poco mínimamente visionario y cada vez más porque las cosas cambian a tal velocidad que como no estés pensando en lo que va a ocurrir dentro de cinco días Sí, sí y adaptarte rápido a todos los cambios y claro lo que ha funcionado con este cliente no te ha funcionado con este otro cliente entonces ostras a ver cómo lo enfoco y a ver cómo y es yo creo que es un aprendizaje constante y a mí es lo que me mueve me encanta o sea por eso de hecho me suelo meter en en rollos así diferentes para salir un poco de la zona de confort pero sí que es cierto que nadie te explica eso la gestión con el cliente o sea para mí es de las cosas más difíciles que hay por ejemplo porque hay clientes que es una maravilla y una gozada y trabajar con ellos y haces equipo y todo fluye y hay otros con los que no hay manera o sea te dicen A y quieren B y no sé Sí para mí fíjate para mí ha sido una revelación hace pues dos o tres años no me acuerdo el cambio de chip de entender desde el punto de vista empresa autónoma y tal es decir no todos los clientes son para mí eso es sí es verdad y yo no puedo funcionar con todo el mundo y cuando te despreocupas de eso no te duele tanto perder un cliente o que un cliente se vaya o que no te contrate te pongo un ejemplo en su momento nos dimos de alta en Zask no sé si conoces la aplicación es una aplicación bueno es una web que hace un poco como de base de datos de fotógrafos en principio la hicieron para fotógrafos luego ya añadieron tema de redes sociales y tal y cual entonces tú ponías ahí tu porfolio decías en qué en qué trabajabas en qué áreas trabajabas y la gente cuando pide un presupuesto la aplicación te manda oye no sé quién quiere fotografía de boda en no sé qué sitio no sé quién quiere gestión de redes sociales en no sé cuál y entonces me di cuenta que de cada 20 que escribían 19 no aceptaban el presupuesto ya y dije no puede ser y de hecho les mandé un email a los de Zask y le digo algo no está funcionando bien cuando yo de cada 10 clientes que visito y charlo con ellos 8 o 9 me contratan y pierdo uno lo tengo controlado eso en la en ClickUp y resulta que en Zask de cada 20 me contrata uno ya algo no está funcionando aquí o no hay la oportunidad de mostrar lo que tal me obligáis a simplemente chatear no puedo llamar a esa persona a partir del segundo chate entonces creo que bueno elimina esa parte lo que decía antes de que te contratan por el feeling o por el contacto o por esa conexión que puedas llegar a tener con el cliente todo esto no sé por qué te he dicho lo de Zask me has preguntado estábamos hablando de la vida del autónomo la gestión con el cliente y ah lo del chip el cambio de chip de no soy para todo el mundo que luego también con otros clientes que ya de primeras nos ha pasado pues no sé en estos tres años con tres personas así que en el primer contacto hemos dicho ay hemos andado con dudas es decir hostia hacemos no hacemos tal bueno venga vamos a hacer hacer y salir escaldados porque ya le ves en la primera que no valoran lo que tú haces no saben del mundillo ya sea en redes ya sea en vídeo tal no valoran lo que hace todo les parece caro hostia como 600 euros por eso como 600 euros tío que no es que yo aquí le voy a dedicar tres días a esto que no entonces ya ves varias señales aparte de la actitud bueno si en las redes sociales porque hay que estar no 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 porque hay que estar no porque quieres porque estar en las redes sociales te va a exigir salir te va a exigir hacer te va a exigir que me mandes contenido que nos reunamos cada dos por tres entonces no es porque hay que estar es porque quieres estar porque quieres mostrar mejor sí le han podido decir que esa es la estrategia que hay que seguir y como todo el mundo pues bueno la experiencia te dice que eso no funciona no funciona y cuando tú haces ese cambio de chi de decir hay gente con la que no va a funcionar y ya está y ya te da mucha tranquilidad porque sabes que cuando haces hueco y eliminas a ese que no tal te queda el huequito para quien sí te encaja y con quien te encaja lo que dices es una maravilla que te promocionan te alaban cada dos por tres te proponen cosas ellos porque les entra también la cosa vamos a hacer se activan se vienen arriba les empieza a apetecer salir y en un año y a su vez hablan bien de ti y a su vez ostras pues he hecho con Iker y que maravilla hicimos joder porque y la competencia viene y te dice joder es que has hecho también y oye también queremos y al final yo creo que se retroalimenta pero eso lo que dices pero ese cambio de chip en el mundo de la empresa que por otra parte es muy común a los empresarios también grandes pensar que el producto que ellos tienen muchas veces les preguntan bueno y cuál es tu target cuál es tu cliente ideal bueno todo el mundo y dices hostia ya llevas 30 años aquí tío todo el mundo no puede ser tu cliente ya tiene que tener una edad un poder adquisitivo unos gustos no todo el mundo es cliente del Iphone no todo el mundo sí que es verdad que cuando he ido a charlas o cuando comida su activa que trabajo mucho y que suelen hacer cosas súper interesantes y hablan del target yo siempre me quedo un poco así digo no siempre es fácil claro en nuestro caso por ejemplo o sea hoy estás haciendo ópera mañana estás haciendo algo para cine pasado estás haciendo televisión y pasado estás haciendo unas fotos de comunión de una niña entonces ¿cuál es tu target? alguien que necesite un cámara claro pero ahí entra que igual la edad no es un handicap o no no hombre está claro que lo que se supone que de todo eso puedes tener diferentes targets también porque ofreces diferentes servicios te quiero decir al final en tu caso no es lo mismo hacer un vídeo para una carrera de montaña que hacer un vídeo de boda no no es el mismo cliente potencial para nada entonces puedes tener diferentes targets y luego que cada uno pues tenga un peso en tu tipo de clientela pero bueno te tienes que centrar en gente que necesita hacer vídeos o alguien que le gestione el tema audiovisual si el foco está claro pero es verdad que no tienes un producto que diga bombillas electricistas ahí lo tienes claro empresas de electricidad que hagan montajes en construcciones nuevas ¿no? ahí vas como mucho más al detalle espera te voy a cambiar de plano para que no no es que joder lo mío con bostezar de hecho últimamente a mí me pasa por teléfono a mí el whatsapp con los audios arranco los audios y y a la peña le bostezo la gente encima es que no hago audios cortos te meto ahí un minuto minuto y medio te hago un podcast y claro imagínate encima le bostezo tres veces y a la peña es como oye tío eres un sinvergüenza ¿sabes? no 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 Gracias por ver el video.